ay bebé sufrí para llegar a este lugar el sancuoso ese ay no como he sufrido pero lo logré llegué a este lado no sé dónde estoy me metí donde me mataron chupotos millones de veces tengo miedo hay un mecanismo con una ranura de algún tipo de pase aquí no hay nada y tampoco hay nada pero esa es me imagino que la llave castrosa de él ojalá que no parezca una vaina loca y me petate las paticas sonando pero fue demasiado de verdad me costó no sé si es que me comentó manco para proteger el rectáculo los soñadores duerme monomón la maestra sus archivos rodeado en la niebla nuriel vigilante de su torre observando la ciudad era la bestia en su guarida entre las profundidades oscuras más allá del reino a través de su devoción ayahuas durará toda la eternidad habitación soñadora añadió armada que me va a dar que me va a dar no me sé más pequeña sombra que llevas capaz de la oscuridad que llevas a volver a este reino sagrado una llamada más allá de los sellos del rectáculo o de la luz cautiva no se romperá los sellos no se puede deshacer pero el rectáculo se debilita la plaga vuelve a aparecer hay que deshacerlos pero nuestros sellos permanecen nuestro deber se mantiene hay que echarle nuestro deber mantener ha de hacerse a que me dan puede pelear con las medusas me interesa que papeles con las medusas porque desvanece pequeño sobrevanece déjalo dormir en paz ok no me hayan petateado tengo miedo ay no que que pedo que pedo ok voy atrás del bicho ese también que me caigo y pedesco uy ves sabía yo como si manca para saltar a su máquina eso fue culpa tuya tú no apareciste vamos a concentración baby concentración porque esto está como difícil mejor que me de un poder chabel no me digas que tengo que pasar de todo pero ay menos menos mal conchale no se un momento del acto raro ahí todo buqueado por favor odio las plataformas chiquiticas ya no me den más plataformas please que chiquitica odio las plataformas chiquitas es que me caigo soy medio manca ah pues me he matado un momento que voy a poner cámara rápida porque ver este es super peligroso por aquí perdón el que esté viendo el gameplay me va a decir esto monco y yo sorry se me laguea mi PC está en plan de ay no estoy hecho para esto es que está muy chiquito y yo soy banca me hace recordar con unos amigos que invitaron a jugar lol y me desinvitaron por banca ajá que el destino te ha llegado te hará impuesto adonó en este espacio entre cuerpo y alma aceptarás tu veradito y te desavanecerás volatilamente o tomarás el arma ante ti que te abrirá el paso a blazos para escapar de este sueño triste y olvidado ay ay el arma que me dan que me dan que me dan que mejora que mejora que mejora que mejora que mejora ay gracias ya para cargar contra el aguijón corta el vela separa el mundo único del real ajá 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 y miro el éxito pues ajá 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 claro va a ser una voz diferente haz vuelto te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos esas figuras esos sueñadores usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a ese lugar oculto pero el talismán que llevas ahora el galijón orinoco recuerda marizuela puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos ni los propios soñadores pueden ocultarse del arma aunque debo admitir ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo quizás justo podamos restaurar su poder solo tienes que tráeme esencia esencia de los fragmentos valiosos de luz lo que están hechos los sueños recógelo cuando encuentres y trámalo cuando tengas suficiente podemos hacer maravillosos juntos maravillas juntos sal mundo portador castra esencia que allí encuentres reúne 100 de esencia y vuelve aquí y te enseñaré más ajá está bien ajá oh tierras de los reposos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce no puede ser tengo que recoleta así aquí así y cero ya diez seis siete ocho ocho es una máquina que es esto no 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 yo estaba aquí ya estaba aquí estos bichos acos uff uy ya va se escucha raro se escucha raro la positivo consiguió un nuevo lugar Este título le pondré Les power in off No, el aguijón Creo que se llama así, perdón Es que... Aquí no hay nada Seguro es para acá No O acá Tengo que ir con el señor O tengo que recargar más Ah, por todo el huerto Deja que le eche un disteso al aguijón morinoco ¿Quién es acá? Ya le falta práctica con los sueños Recogesión de esencia del aguijón morinoco Ven a verme de nuevo Compartiré poca sabiduría que tengo La misma broma Seguro dos palabras Tengo que caerme a ese arbolito varias veces Creo Uno Dos Ah, no puede ser ¿Ya? Ah, ah, ah Aquí, 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 ahí Aquí, ahí Aquí, impresionar Perdón por irme Si te sientes perdido Por lo que no te das un salto De nuestra tienda Boca sucia Y compras un mapa de esta zona Ahora disponible Precio excelente Confío Descansar Descansar Gracias a Dios Vamos a ponernos aquí Porque yo quiero mapa Tenemos papita Eh, mira Eh, esto Ay Ay, perdón Es aquí Ajá Sigue apriendo estaciones De gran paso Ay, ok Boca sucia Vamos a Boca sucia Busca mapas Porque Ajá A ver Cuántas están en el mapa Cuántas me las clavan Ay, perdón Creo que sí Ahora puedo ir Pando las medusas Supongo Creo No, eh Ay, mira el viejito Pensé que estaba muerto Ah, mierda ¿Tú? ¿Por qué me lo neas Por las sombras? Si tus ojos no te engañas Soy Sote El Todopoderoso Un caballero De gran renombre Estrema es ante mi Mera presencia Mientras tú estabas Comiéndote En tu ruidosa aldea Yo me he aventurado Es corrompera Y he matado Una besta De gran Vergadura Tendrá una Mandíbula afilada Era cual De atrás Sí, sí Para mí Toda la gloria No tengo tiempo Para Duraciones Debo descansar Y prepararme Para la próxima jornada Adiós ¿Tú quién eres? Sere Vamos a buscarme Si te atreves No joda No, ahí no era Que me quería caer Sube Ay, no, pues No, quería probarlo Y no coese No No Ven, no, no, no No, no, no No, no, no No puedo tardar Un juego para recargar No, no, pues Sube Sube Escuchar Es otro puñado Un arma Supongo Que habéis dejado Todo tu regreso Cada vez En tu paso Si no vas a dedicar Solo a pensamiento De los muertos Al menos Ten consideración Para el trabajo Extra Que da Sube En gremio ¿Qué hay aquí? Ah, ah Esta es la llave Sí, 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 sí Sí, sí, sí No señor Ya ya te escuché Ajá, vamos a ver cuánto Me lo están clavando En los mapas Así que lo ven Ah, 75 No tengo real Bueno Investigar Tierra de reposo No Sendero Ay, Dios Tierra de reposo No creo Esta sería No Me quise Ah, te voy a chisme Un momento ahí Voy a meterme Chisme Un momento El abuelito Se creció Pero Ahora que me estoy dando cuenta Ah, ah, ah Me quise con Con esto Se rompe Creo que se rompe Se le camino así No sé No sé No sé No sé si se rompe Estoy caminando como un pendejo ahí Nada Aquí Aquí Veamos Un momento Aquí Donde estaba yo Y Se le echamos Por estos bichos Vamos a averiguar Porque Ajá Hay como un pendejo ahí Pero no puedo saltar alto No No Problemas Creo que Tengo que Abrir más Bichos Ay Esto da mucha curiosidad Todo esto da curiosidad No sé Dónde estoy Yendo Todo está Mega perdido No puedo saltar alto Me gustaría saltar altísimo No sé si En de las medusas Me van a dar Un poder especial No sé Lo voy a descubrir Lo siento que esto se rompe No sé por qué Pues no Bueno, vamos para arriba A buscar esos arbolitos No sé No sé Para qué Esa energía Con qué Me tengo Caer a piña O tengo que subir Pero es que No me da Para subir O O No No No, no Me da ¿Qué es? ¿Qué hora? ¡Curre! ¡Curre! ¿Cómo te vas a dar vueltas De margen Chupistazo De hijo ¿Qué es? ¿Aca? Oh, todavía Lo de los sueños Recoge cien Que problema de los 100 Bueno, vámonos para El bicho de la medusa Que es el sendero verde Porque aquí ya me han visto Lo que yo juro es el Déjame echar cabeza No, no, no No me acuerdo, de verdad Tengo en la En la mente Ah, ya sé Ya creo, 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 creo Creo No puede descubrir Lo voy a descubrir ahorita Pero no, si se escucha Mi sobrinito gritando Se antojaron hoy de gritar Todo lo posible Ajá, déjame ver Ah, no sé si ¿Estás arriba? No, no, la corto No, tampoco corto aquí No veo Ay, Dios mío Tanto que caminé Tanto que investigué Tanta cosa Tanta, investigué De 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 Caminar Todo esto No sé si Para el mundo de las medusas ¿Ahí dónde es el mundo de las medusas? Ay, por ahí ¿Qué? No ¡No! 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 ¡No, yo te lo estoy recortando dinero! Si lo que quiero es llegar a Munda Medusa ¡y ya! ¡No quiero llegar a Munda Medusa! ¿No se me hace? ¿No se me hace? ¡No, estoy bajando! Ya no me voy por aquí Oh, chale, piso Me quito A ver a por qué rebota Me voy a recargar un poquito Y me voy por el área de arriba Muy rápido Me voy por aquí Estoy muy rápido Me voy a recargar Me voy a recargar Me voy a recargar Me voy a recargar Un poco Me voy a recargar Un poco de lo que me voy a recargar en un momento que el bicho está como de eeeh 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 illas 7 lleno x5 pero ya no hay nada. Voy por aquí Un momento, voy a dejarme salir Me caí, por qué no importa, aquí hay una silla Voy bien Vámonos más Pinche roja Por aquí, por acá Vamos, Tilly Eso, Tilly Aquí está la silla No Perdón, me he equivocado Ajá, por aquí es la broma Esa bichita es capullo o lo que sea esa cosa, es como dulce a presencia No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me va a dar algo aquí? No que se yo O esto es un camino Que yo ya he pasado Ok, camino No queda todo seguido Ok ¡Sus máquinas! ¡Sus máquinas! ¡Sus máquinas! ¡Sus máquinas! ¡Ey! ¿Eso va a doler aquí y ya está? ¿Dónde escucha estoy? ¡Escúchale, me quito! ¡No hay nada más! ¿Qué? 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 Ah no No llego Ay, ya va Ay, tuve No hay nada ¡Hummb! Bueno, positivo que si moneda Negativo, que si poco de vida Ok, no te dudo esta procedencia, deja de atacarme Ok, no se que hacer, de verdad No Ok, no se que pasa Y no se que pasa Con esto, no sé si es la palanca